Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Esto te siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal, ah, 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 ah Ya tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar, tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Similar no la he visto por ahí que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje, báilame pero con coraje Deja que te apita acá que te sube el traje Miento, si te digo que en ti me ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado, oh, oh, oh Tú me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negar esto Esto te siento por ti no puede ser legal Criminal, ah, 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 ah Es un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de CRI CRIMINAL CRIMINAL, CRI CRIMINAL Tu estilo, tu flow, baby, muy CRIMINAL CRIMINAL, CRIMINAL, CRIMINAL CRIMINAL, CRI CRIMINAL Tu estilo, tu flow, mami, muy CRIMINAL CRIMINAL, CRI CRIMINAL Y una recorri, me lo vi Natina, Natina, Natina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!